Aquí es donde los ricos y los poderosos gobiernan, es su mundo, un mundo muy lejano al mío, su nombre es Katherine. Viene de un mundo secreto, en las profundidades de la ciudad, Allá me llegó para salvarme la vida, y aunque no podamos estar juntos, nunca estaremos separados. Basada en la adaptación de 1946 del escritor y director Jean Cocteau, la serie de La Bella y la Bestia de 1987, emitida por la cadena CBS, logró convertirse en un programa de culto. Esto fue por varios motivos. Primero, que contaba con uno de los escritores más reconocidos de estos tiempos, el creador de Game of Thrones. Si bien ya venía con otros trabajos previos, esta tira logró hacer crecer su nombre. Por otro lado, y acá me llevé una grata sorpresa, porque yo era muy chico cuando la transmitían en Argentina en los años 90. El actor que interpretaba a La Bestia era nada más ni nada menos que el talentoso y carismático Ron Pirman. Este tipazo fue elegido para este papel ya que antes era conocido por interpretar varios personajes donde siempre tenía la cara tapada con máscaras o prótesis faciales. El muchacho tenía una habilidad nata de transmitir sentimientos solo con sus movimientos corporales y su imponente voz. Por eso fue la mejor elección en esos tiempos. Si no, obsérvalo en el Hellboy que a pesar de estar todo maquillado, lo que más resalta es su carisma. Pero nada de esto hubiera funcionado si la que interpretaba a Bella no hubiese sido Linda Hamilton, más conocida por su papel de casa Terminators, Sarah Connor. Estos dos actores tenían tanta buena química entre ellos que despertaban grandes emociones en los televidentes. Te lo debo todo, en verdad. Nada me debes. Soy parte de ti, Kate. Como tú eres parte de mí. Donde quiera que estés, donde esté yo estaré contigo. Su creador, Ron Koslow, realizó una actualización del cuento con un doble enfoque. Primero, la relación entre Vincent, un noble hombre bestia, y Katherine, un inteligente fiscal del distrito de Nueva York. Además de una comunidad utópica, secreta, de marginados sociales que viven en un santuario subterráneo. En la primera temporada nos presentan a Katherine, una mujer profesional que trabaja en la firma de la ciudad. La firma de abogados de su padre, pero al salir de su trabajo es secuestrado por un grupo de mafiosos que la confunden con otra persona, provocándole serios cortes en su rostro, siendo luego abandonada en medio de una calle con poca circulación. Es ahí que aparece Vincent y la rescata, llevándola hacia unos túneles subterráneos donde, aparte de ser su hogar, es además una comunidad de gente marginada que decidió ir a vivir ahí, a ese sitio, para alejarse de la cruel ciudad de Nueva York. Vincent, junto a su padre Jacob, cura las heridas de Kat, haciéndola pasar un tiempo remotamente largo con ellos, para así sanar completamente. Una vez recuperada, y ya sin sus vendas en los ojos, se da cuenta que su protector no es un humano normal, sino que tiene una malformación, que nos la presentan con una forma tipo de felino tirando a león, digamos. Sin embargo, ella lo acepta y forma un vínculo con él, tal es así que ambos sienten lo que le pasa al otro, a pesar de estar a grandes distancias, episodio que provoca que Vincent siempre la rescate cuando ella se encuentra en peligro. Y verán, a ella se le complica un poco la vida, ya que luego del suceso del secuestro, no solo comienza a tomar lecciones de defensa personal, sino que también renuncia al bufet de abogados del papá, para convertirse en asistente de fiscal para investigar y resolver los crímenes que suceden en la ciudad. Que por cierto, qué hermosa ambientación la de Nueva York de los 80's, esos grandes edificios, los humos y vapores de la calle, y ni hablar de la moda en general de esa época. Pero siguiendo con la trama de la serie, yo a veces me distraigo con otras cosas y me voy para cualquier lado. Seguimos. Si en la primera temporada el giro argumental se basa bastante en acción policial con toques de drama y fantasía, a partir de la segunda temporada los guionistas se enfocaron más en las historias personales de los diferentes personajes que iban apareciendo en el mundo subterráneo. Además de profundizar en la relación amorosa entre Katherine y Vincent. Y como sucede en muchas producciones, además de nuestros héroes, aparecen villanos, en este caso Gabriel, interpretado por Stephen McHaney. Ponganle en que se pronuncie así. Un jefe mafioso que infesta las calles con narcotráfico de drogas, situación que provoca que siempre quiera dañar a Katherine por sus investigaciones en contra de él. Y ya casi finalizando la segunda temporada, Vincent se enferma con un virus que provoca una ira inmensa en él, dando como resultado que se vuelva peligroso para los demás. La única que puede ayudarlo supuestamente es su amada Katherine. Y es así que decide encerrarse junto a él en una cueva para que no dañe a nadie. Finalizando así lo que sería como un cliffhanger, porque recién se tomaría su resolución en la tercera temporada. Pero por desgracia, tanto para los televidentes como para la producción de la serie, Linda Hamilton queda embarazada y decide abandonar este programa. Por lo cual el guionista George Martin, el que nombré ya al principio al creador de Game of Thrones, lo resuelve con la muerte del personaje. Esto sucede cuando arranca lo que sería la tercera y última temporada. Kat, luego de haber pasado ese tiempo exiliada con Vincent en la cueva hasta que él se curara, al salir es secuestrada por Gabriel. Y acá se viene el declive y cancelación del programa. Nos muestran cómo pasan los meses y Vincent hace hasta lo imposible por encontrar a su amada. Pero cuando logra hacerlo ya es demasiado tarde y Katherine fallece. No sin antes decirle que cuando la habían secuestrado, ella estaba embarazada de él y que Gabriel se había llevado el bebé. Así que sí gente, parece que se divirtieron bastante en esa cueva al final de la segunda temporada. Pero volviendo. Al desaparecer el personaje de Linda Hamilton, trataron de sustituirlo con el personaje de Diana Bennett. Que era como una detective que se le asignó el caso de la muerte de Katherine. Lo cierto es que intentaron plantear otro posible amor para Vincent. Pero el público no se lo tomó muy bien. Es que no había la misma química entre los actores. Como si la había entre Ron Pierman y Linda Hamilton. Esto hizo que la serie se cancelara en el capítulo 12 de la tercera temporada. Tratando de darle un final con la muerte de Gabriel a manos de Diana. Y Vincent recuperando su hijo. Pero no sé, como que no quedó muy bien que digamos. Así que con un total de 56 episodios, terminó siendo cancelada el 4 de agosto de 1990. Vamos con dos o tres curiosidades que tengo para contarles de esta hermosa serie. El maquillaje y las prótesis fueron diseñadas por Rick Baker. El mago del maquillaje con 8 óscares en su poder. Cada día de rodaje, Ron Pierman requería 4 horas de maquillaje. Para la representación de su personaje. Esto era para poder implantarle y colocarle las prótesis necesarias para darle vida al hombre león Vincent. La serie iba en un principio dirigido al público femenino. Que se identificara con los estereotipos de la pareja en busca del amor imposible. En especial haciendo la figura de Vincent como un personaje inteligente, increíblemente culto y refinado. Una especie de hombre perfecto, pero con el grave inconveniente de su aspecto deforme y grotesco. En cambio, al estrenarse la serie, se comprobó que el componente fantástico atraía bastante al público masculino. Y decidieron potenciarlo, consiguiendo un buen equilibrio y unas buenas audiencias. El creador de la serie, Ron Koslow, estuvo involucrado como guionista en el remake de 2012, interpretado por Christine Crewe y Jay Ryan. Si bien Linda Hamilton venía de trabajar en éxitos como Terminator 1 y King Kong 2, decide interpretar a la fiscal Katherine por la falta de oportunidades interesantes que había en ese tiempo en el cine. El doblaje de las voces de los dos personajes principales estaban interpretados por Luis Puente como Vincent Y Belinda Martínez como Katherine Como otra hora, se había levantado la bruma del alba cuando abandoné la fragua. Así se levantaba ahora la bruma del atardecer. Se transmitió por una gran cantidad de canales en Latinoamérica. En México, por la cadena Televisa. En El Salvador, por Asociación Agape El Salvador Canal 8. Perú, por Andina de Televisión Canal 9. Costa Rica, por Teletica. Chile, por TVN. Venezuela, por Venezolana de Televisión Canal 8. Y acá en Argentina no me aparece, pero estoy casi seguro que lo pasaban en un segmento de series por TLFE. Si alguno se acuerda, me corrige en los comentarios. Pero estoy casi seguro que era por TLFE. Así que bueno chavales, disculpen si me olvidé de algo que es lo más seguro. Pero es que yo era muy chico cuando la pasaban por mi país. Me acordaba flashback de esta serie, no muchas cosas. Así que busqué info por varios lados. Por eso quedé realmente sorprendido cuando me di cuenta que Vincent estaba interpretado por Ron Pierman. De Linda Hamilton si me acordaba. Como olvidar a la mamá de John Connor, ¿no es cierto? Pero en fin, no los demoro más. Nos vemos en la próxima. Chau chau.